Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. 11 de la mañana en punto, buenos días, bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Psicológica, nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado Miguel González Zaragoza, Miguel, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué es la depresión? Por regla general, la tristeza siempre tiene una razón, la depresión se enmascara y no siempre sabemos exactamente qué es una depresión porque a veces tiene causas que vienen de adentro, otras vienen de afuera y entonces no siempre están conscientes de que viven una depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Realmente no andarían diciendo que tienen una depresión. Miguel, me encantaría escuchar qué entendemos desde la psicología, la tanatología por una depresión. ¿Qué es la depresión? Pues bien, es el trastorno depresivo, es una enfermedad que afecta al organismo, el estado de ánimo, a la manera de pensar, de concebir la realidad, también afecta el ciclo del sueño y alimentación. Se altera la visión de los valores que tenemos de uno mismo, que viene siendo la autoestima. Entonces, estaríamos hablando que este estado del ánimo, en que la persona se caracteriza por un abatimiento, una terrible tristeza profunda y un desinterés por lo que antes le interesaba, le deja de interesar. Estaríamos hablando de entonces que esta persona está teniendo signos y síntomas de una depresión y que muchas veces estos síntomas, cuando no está bien diagnosticado o no bien tratado, le puede llegar, ¿tú crees que le puede llevar a la muerte? Sí, en ocasiones sí puede ser. Va a tener pensamientos suicidas, va a pensar en que quiere irse. Esas son algunas de las problemáticas que tendría una persona deprimida. O sea que sí es verdad que la persona está sufriendo terriblemente por dentro, que llega el momento en que desea morir, el momento en que desea salir de ese sufrimiento y no encuentra la manera, se estresa más, se angustia tanto, que entonces le vienen a llegando así como lluvia de ideas, pero todas estas son como negativas. Sí, así es. Todas estas ideas negativas entonces le llevan a tener problemas con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace. Sí, así es. Todo el ser se altera. ¿Por qué todo el ser se altera? ¿En qué consiste que la persona se quede afectada en sus dimensiones? Podría ser por sustancias en el cerebro, se llaman neurotransmisores, que es lo que hace que funcione nuestro cuerpo. Esos transmisores son los que envían las señales para el estado de ánimo. Incluso podemos llegar a perder fuerza, desinterés y muchos síntomas que lleva la depresión. O sea, estamos hablando de que en el ser humano las cosas que le ocurren al cuerpo físico, estaremos hablando de su parte biológica, estaremos hablando de lo que le ocurre a su cerebro a nivel químico, a nivel corporal biológico, que como llamas eso los neurotransmisores, que esas aminas, entre esas está la dopamina, la serotonina, que son los que tienen que ver con el estado del ánimo de la persona. Cuando no están bien equilibrados, van a traer un desorden del ánimo. En este caso, repercutiría en una conducta. La persona se siente, así como dices tú, desanimada, sin ganas de nada, lo que antes le interesaba le deja de interesar, se siente toda decaída y empieza a desinteresarse por todo. Sí, así es. Este tipo de desinterés o este tipo de síntomas nos puede pasar a cualquiera y no hay una razón lógica. Bueno, puede ser una razón lógica, puede ser qué es lo que detona ese tipo de estado. Puede ser alguna enfermedad, un duelo, alcoholismo, drogadicción, varias cosas que nos afectan mucho psicológicamente. O sea que hay cosas en el ser humano que le van a afectar que caiga en una depresión cuando las cosas pueden ser que vengan de afuera de él mismo, que puede ser el estrés, una mala relación, la tensión, la mala alimentación, un elojo muy grande, un duelo no resuelto, un asunto inconcluso, una enfermedad de cualquier tipo que sea. Todo lo que él se venga, como quien dice en palabras muy comunes, es decir, todo lo que se lo traga, todo lo que se mete hacia adentro le va a repercutir. Y otras veces también cosas que vienen de adentro hacia afuera, como vienen siendo a lo mejor adentro de su organismo, no están pasando que estos químicos se desajustaron por X razón. Puede ser también que tenga que ver con la herencia, puede ser que tenga que ver con la mala alimentación, puede ser que hayan tenido un accidente, que se hayan metido sustancias, ya sea por efecto de otros medicamentos, o bien porque se consuman sustancias por una adicción y todo eso va a repercutir y entonces ya va a salir de adentro hacia afuera. De algún modo, todo lo que entra o lo que está en el ser humano va a repercutir en un desequilibrio. A final de cuentas, la mente, el cuerpo y el espíritu del ser humano se ven afectados y una parte afecta a la otra de tal manera que lo puede llevar a una depresión. Y entonces ahí sí podemos definir y cuando el especialista conoce esto, lo identifica, lo analiza y ve realmente si es una depresión o es una tristeza, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Porque la tristeza pues generalmente es más pasajera, menos intensa, pero ya cuando hablaríamos de una depresión… Sería después de dos semanas, ya no es tristeza porque la persona sigue en ese mismo estado, no se le notan cambios de que quiera sobresalir o sentirse un poco más alegre o realizar sus actividades. Eso ya sería ya un trastorno depresivo. Entonces estamos hablando de que conviene observar a la persona para ver si persisten, incluso si aumentan o están como una conducta planada donde no le mueve ni para adelante ni para atrás y persiste en esas síntomas, en esa actuación, en ese sentimiento de esa tristeza. Ya estaríamos hablando que están rayando una terrible tristeza que pudiéramos ir observando que pudiera ser una depresión. Y hay muchos tipos de depresión. Estamos de acuerdo. Dentro del diagnóstico de SM4, él clasifica en este diccionario que hay trastornos depresivos mayores, hay episodios incluso maníacos, episodios místicos donde está una depresión con un episodio maníaco, están los trastornos bipolares, hay otros que son inducidos por sustancias, que era lo que decíamos en este momento, que la depresión también se puede dar por sustancias, o debido a otro tipo de enfermedad médica, quizás una lección, un traumatismo, cuando la gente tiene una enfermedad terminal, ¿qué tal? Sí, también en ocasiones por su forma de la enfermedad, en ocasiones también le puede ocasionar la depresión, porque se ven de una forma de que no hay esperanza de ellos, no hay una forma de alivio y eso lo lleva a frustrarse y a deprimirse. Ok, entonces una enfermedad cuando es progresiva y hasta mortal, con un diagnóstico que ya no tiene, digamos, cura, que al contrario va avanzando y va disminuyendo su capacidad, o no tiene cura a su enfermedad, obviamente que la persona se empieza a frustrar, se empieza a poner terriblemente, ahora triste, sí, triste porque ya tiene una razón, y frustrada porque sabe que no hay cura, y entonces cae en un desgaste al estar pensando, al estar sintiendo, al estar llenándose de esas emociones, sí le puede llevar a una depresión, incluso esa depresión le puede llevar a un desajuste neuroquímico. Entonces es tan importante tomar en cuenta estos tipos de depresión, porque vamos a ver que no todos, todos los tipos de depresión entonces son igual. No, no todos son iguales. Incluso por ahí he escuchado que hay personas que en la edad de adolescente o de niño no producen esa sustancia que hace que sean felices, y toda su vida se la han pasado tristes, decaídos, y piensan que es su forma de ser, que ese niño es así y la verdad no. Necesitan, ahí sí tendrían que dar medicamentos para que empiecen a producir esa sustancia y puedan salir adelante. Estamos hablando entonces de que hay persona que de algún modo nace deprimida, ya sea por razones genéticas, o por razones emocionales que quizás a lo mejor la mamá durante el embarazo vivió un estado quizás depresivo, de tensión, de mucho estrés, y de algún modo todos sabemos que va a afectar a la criaturita y que va a dejar una huella emocional, y que entonces la personita se va desarrollando y que piensan que pues así es su carácter, así es su personalidad, así lo llaman típicamente, y nos damos cuenta que no es el estado natural del ser humano, porque el ser humano nace, y sobre todo un niño, un niño es chispa, un niño es movimiento, un niño es diversión, un niño es sonrisas, pero cuando ves a un niño apagadito, triste, aislado, dices esto no es normal. Ajá, sí, no es normal. No es normal. Vamos a ver que también la depresión se clasifica de acuerdo a su intensidad, duración, los síntomas que va representando, en depresión severa, moderada, grave o muy leve, ¿cierto? Sí. ¿Qué podrías decirme de una depresión severa? ¿Cuándo es? Es cuando la persona presenta casi todos los síntomas de la depresión, impide realizar sus actividades de la vida diaria. Ok, entonces estamos hablando de que una persona con una depresión severa, ya su vida cotidiana, sus actividades normales ya se ven afectadas, ya no está rindiendo, digamos, es cuando te das cuenta que la personita ya no tiene ganas de bañarse, ya no tiene ganas de comer, ya no se le alteró el sueño, se le alteró todo, empieza a chocar en sus relaciones, empieza a tener problemas de desánimo en todos lados, y empiezan a decir, es una floja, mira, no le echa ganas, voy a creer, y quizás la gente empiece a opinar cosas cuando realmente no saben que esa persona viene cargando pues mucha carga emocional que la hundió, que la deprimió, y estaríamos hablando entonces de una depresión severa. Y cuando alguien tiene una depresión moderada, ¿qué podríamos decir? Es cuando la persona presenta los síntomas depresivos que le impiden realizar las actividades de la vida diaria. O sea, ya no la hundió tanto, o sea, si se baña, si come, si se mueve, si anda para allá, para acá, pero digamos, media sonámbula, ya no rinde en sus actividades, las hace, pero no rinde. Estaríamos así más o menos escenificándolo. Y en una depresión leve. El leve es cuando la persona tiene síntomas, realiza sus actividades diarias en un esfuerzo extraordinario. O sea, de plano las hace, pero no las disfruta. Sí, así es. Ya las hace porque las tiene que hacer, porque no le queda otra. Y entonces, en ese sentido, va, digamos, a marchas forzadas. Qué terrible, qué difícil es esto, cuando alguien se encuentra en una situación así, Miguel, de veras que es muy triste, muy lamentable. Y si supiéramos que existe un gran porcentaje de mexicanos y de gente en el mundo, con esta terrible situación llamada depresión, que viene siendo prácticamente como una epidemia silenciosa, que está arrasando a la población entera, y que le lleva a conductas nocivas, conductas contra sí mismo, conductas de apatía, conductas en las que está haciendo que realmente se apaguen sus ánimos, y luego vivan culpando a los demás de lo que les está ocurriendo. Bueno, llega a suceder. ¿Cierto está eso? Yo pienso que son las culpas que van cargando. En parte es eso. Son las culpas que uno va agarrando por ahí de varias formas, que en realidad no son culpas, son la forma de... de responder en ese momento, ¿verdad? A lo mejor lo hacen de modo inconsciente, lo hacen de un modo que no están parados en su realidad, y al no estar ubicados totalmente en su realidad, a lo mejor viven en otro nivel, luego se autolesionan con esas culpas, como tú llamas amigos, los invitamos a comunicarse al 462-123-5331, si gustan dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, aquí estamos, en la www.ladivertidaradio.com, en el programa de Frecuencia Psicológica. El día de hoy les recordamos, estamos hablando acerca de la depresión, este terrible mal que azota a la mayoría de la población del mundo, créanme que está siendo muy alarmante, porque esto se está tornando como en una epidemia silenciosa, la gente está viviendo una apatía, la gente está viviendo de algún modo mecanizado, la gente tiene más contacto con su computadora, con sus aparatos eléctricos, que con el otro ser humano, y cuando no contacta con sus emociones, consigo mismo y mucho menos contacta con el otro ser humano, pues llega a perderse, llega a hundirse en esta terrible depresión, que yo lo asemejo así Miguel, cuando la gente va en el piso, caminando tranquilamente, y de repente encuentra un bache, un hoyo, y se cae al hoyo, se hundió, y al hundirse, cuando la gente se hunde, es cuando cae en la depresión, hay un hundimiento, una depresión, y la bronca no está en que la gente caiga en el bache, la bronca está en que la gente se quede a vivir ahí, porque si se queda a vivir ahí, entonces empieza a ver cómo, todo a su derredor, imaginándonos que está en ese hoyito, es como una especie de ciclo, te encuentras encerrado, y piensas lo mismo, vuelves a pensar lo mismo, es un ciclo que lleva, y no avanzas, no sales de ahí, porque estás encerrado, sí, o sea, entonces, es como, cuando cae ese pozo, a ese bache, y ve todo oscuro, ve todo que no tiene salida, porque le cuesta trabajo voltear hacia arriba seguramente, y ver ese hoyito, y cuando ve ese hoyito, esa salida, dice, literalmente imposible para mí, y entonces, como tú dices, empieza a dar vueltas y vueltas en sus pensamientos, en sus situaciones, y no le encuentra la salida, y entonces viene la terrible desesperanza, y es cuando vienen esas ideas de fuga, de decir, ya me cansé de sufrir, ya no quiero estar así, y eso es terrible. Así es, yo lo puedo decir, yo me sentí en ocasiones así, de esa forma, incluso por ahí, mi pareja me lo había dicho, es que, no quieres salir, te noto como que estás encerrado, y sí, la verdad, me sentía encerrado, en una burbuja, donde solamente pensaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, este, y yo creo que eso fue por lo, a lo mejor el detonador ahí, en este caso, fue el desempleo, o sea, yo me veía que posiblemente pudiera perder mi trabajo, y eso me ocasionó ese tipo de depresión. O sea, ¿lo habías perdido, o tenías el temor de perderlo? tenía el temor de perderlo, eso fue lo que detonó esa depresión. Ok, entonces había una razón, pero fíjate, si ubicamos así, Miguel, cuando la gente, vamos a suponer nuevamente, que hay una línea del tiempo, y en esa línea del tiempo, ubicamos el presente, el pasado, y el futuro. Cuando la gente está viviendo, en un pasado, y se trae esas ideas del pasado, es que antes estuve así, y es que antes ocurría aquello, todo eso, la gente, cuando lo negativiza tanto ese pasado, se deprime. el pasado, el pasado para qué nos debería de servir realmente, para recuperar las ocasiones felices, o las experiencias, o las experiencias, de lo que sí se hace, no se hace, cómo se hace, cómo no se hace, y eso nos debería ser, digamos, el pasado para aprender. El futuro, cuando la gente está futurizando, futurizando, es que cuando tenga, es que cuando vaya, es que cuando haga, es que cuando logre, cuando la gente lo torna negativo, eso, que lo ve negro, no es que se me va a pasar, no es que va a ocurrir, es que no me va a salir, se pone ansiosa, y la gente con ansiedad tampoco funciona, en realidad, para qué nos debería de servir ese futuro, para proyectarlo, y hacer una realidad, en pensamientos positivos. Así es, entonces, realmente, el futuro, realmente nos sirve para planear, para soñar, ¿verdad? Pero no estamos viviendo allá, estamos viviendo en el presente, entonces, no nos conviene ir al pasado, para quedarnos a vivir, nos conviene para aprender, el futuro, nos conviene nada más ir para planear, y para soñar, pero tampoco para vivir, porque o caemos en la depresión, o caemos en la ansiedad, ¿cuál es el estado ideal, en el que debe vivir una persona, para rescatarse de esa depresión? Pues vivir en el presente, o sea, el aquí, en el ahora, en su momento actual, donde sí puede hacer algo, por cambiar ese futuro, rescatando algo del pasado, pero en realidad, en su tiempo presente, es donde va a actuar, y va a tratar de hacerlo mejor, para poderse rescatar. En tu caso, tú me dices que, suponías, imaginabas, y al estar viviendo en esa suposición, te estresabas, y te ponías ansioso, y era tal tu ansiedad, que caías como en un tipo neurosis, en un tipo de desesperación, y entonces te encerrabas en tus ideas, en tus ideas, en tus ideas. Pensaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, y estar pensando en esto, no podemos hacer nada, no podemos pensar en el presente, para ser feliz, y este, con las experiencias del pasado, este, solamente aprender, aprender, y el futuro, pues, empezar a hacer, algún proyecto, empezar a ver hacia adelante, pero la verdad, vivir el aquí y el ahora. O sea, que estamos dándonos cuenta, que el factor pensamiento, es muy mega importante, y que realmente, es el que nos ayuda, a salir, a rescatarnos de esto, y que la mente es poderosísima, y nos puede generar, conductas y actitudes. Ajá, sí. Entonces, deberíamos de trabajar, con el pensamiento, como que a reeducar, el pensamiento. Sí, para eso son las terapias, este, conductivas, conductual, ajá, la terapia, de grupo, de autoayuda, y este, entre personal también, son la mayoría de las. De los tipos de terapia, que nos pueden ayudar, a rescatarnos, y amigos, este, nosotros ahí, en la unidad psicológica, y de potencia, tenemos grupos de autoayuda, y crecimiento emocional, para apoyarte, en este proceso, que quizás estés atravesando, y para brindarte herramientas, y brindarte apoyo mutuo, para que puedas salir adelante, independientemente, también tenemos las, terapias individuales, tanatológicas, psicológicas, dependiendo lo que tú requieras, porque igual, alguien que esté padeciendo, una pérdida muy importante, y significativa, que lo haya llevado, a tener un duelo patológico, se convierte, en una terrible depresión, porque no es lo mismo, perder a alguien, y que tengas un duelo normal, a alguien que ya cayó en el bache, y que ya se deprimió, y entonces, el tanatólogo, el psicólogo, capacitado para tratar con esto, te va a apoyar, a que salgas adelante, y que dures menos tiempo, enganchado, en esta situación, donde tú no le encuentras salida, y entonces, la persona empieza a tener síntomas, en relación a la depresión, y en esta lluvia de síntomas, estaríamos hablando, de una gran cantidad, donde va a afectar la mente, la cuerpo, y el espíritu, y vamos a citar algunas, Miguel, ¿cuáles serían los síntomas, de la depresión? Así, más específica. ¿Sería el sentimiento de tristeza? Decaimiento, pérdida de interés, en las cosas que antes disfrutaban, sentirse sin energía, cansado, sentimiento, de valoración, sentimiento de culpa, aumento o disminución de apetito, o de peso, tener pensamientos de muerte, o suicidio, problemas de concentración, pensar, recordar, o tomar decisiones, no poder dormir, dolores de cabeza, dolores en partes del cuerpo, problemas digestivos, o gástricos, problemas sexuales, sentirse pesimista, ansioso, o preocupado. O sea, es necesario, prestarle atención a nuestro cuerpo, a darnos cuenta, que le están pasando, una gran, síntomas, y es cuando le llamamos a alguien, pues ya estás hipocondriaco, no todo te duele, de todo te enfermas, si no te duele aquí, te duele allá, te duele aquí, te duele allá, lo revisa el médico, le dice, usted no tiene prácticamente nada, sabe que le sugiero vaya, si es un médico ético, en vez de llenarte de medicamento, y en vez de darte tu Prozac, y en vez de darte tus medicamentos para dormir, que dicen la gente que duerme, pero no descansa, o en vez de llenarte de pastillitas, realmente te sugiera un apoyo emocional, porque a lo mejor la causa es emocional, si está comprobado que tu causa es neuroquímica, pues vámonos al neurólogo, o al psiquiatra, pero por experiencia sabemos que la mayoría de las depresiones, digamos que el 99.9% de las depresiones son emocionales, y muy pocas de ellas son químicas, y que me disculpen los médicos, que me disculpen los farmacéuticos, pero si realmente nos permitieran trabajar en el área de tanatología y psicología, como debieran con las sedes, con las personas, se caería la industria de farmacéutica, y pues no les conviene, porque estaríamos hablando de economía para el país, pero sin embargo, pues nos estaríamos llevando entre ellos al ser humano, que deberemos de tratarlos como lo que es, mente, cuerpo, espíritu, un ser humano, con toda esa belleza y capacidad que se encuentra atravesando por una situación difícil, y en la que la estamos llenando de pasillitas, en vez de decirle, vacía, vomita, todo lo que no te deja avanzar, quizás es un enojo muy grande, quizás es un asunto inconcluso, un duelo no resuelto, quizás sea una mala alimentación, porque no hay que enseñarlos a reeducarlos, a que se den cuenta que le están haciendo a su cuerpo, quizás sea que si hay neuroquímico alterado, o bien que están mal canalizando sus energías, dándole vueltas y vueltas y vueltas, como dices tú, y entonces tiene que entrar una tercera persona al rescate, a decirte y apoyarte, a que aprendas a pensar de nuevo y encontrar soluciones dentro del problema, que siempre lo va a haber, si es conveniente medicación, por el estado muy grave del paciente, es recomendable llevarla a terapias, y aparte medicación. O sea que si hay que identificar cuando verdaderamente es una depresión, ya grave, en que la persona ya se desencajó de sí mismo, y que requiere las dos terapias. Sí. La médica y la psicológica. La psicológica. Para que lo rescaten y lo más pronto posible salga adelante. Sí, yo conozco gente que tiene años deprimido, y este, si es conveniente medicamento y, y, sí, y terapia psicológica. Oye, y cuando la persona por sí sola no reconoce, no se da cuenta, o no acepta la ayuda, ¿qué puede hacer el otro? Pues, yo creo que acompañarlo y escucharlo. Sería una muy buena técnica. Una técnica para, sí, hasta que él no, no dé su sí de ayudar, de que lo ayuden, este, podemos seguir. El contrario, tendremos que empezar a ayudar a sus familiares. ¿De qué forma podemos irlo ayudando a que dé ese sí? O sea, que podríamos trabajar de manera indirecta con la familia para que el paciente caiga en la cuenta de que necesita ayuda, que tiene un problema, que no puede ser solo y que no puede estar así nada más. Y que al, al darle psicoeducación a la familia, el paciente cae en la cuenta y, y entonces permite la ayuda. Ajá, sí. Porque es un hecho que no podemos ayudar a alguien que no desea ser ayudado. En ninguno de los aspectos. Imagínate qué cruel es cuando el paciente tiene un problema, adictivo y tiene una depresión. En conjunto. Más terrible es esto. Y cuando la familia está imposibilitada de poder ayudar en este sentido, pues caramba, necesite la ayuda profesional. Y pues en un momentito volvemos, amigos. Estamos aquí en la triple W, la divertida radio, para continuar hablando de este tema, la depresión. Quédate con nosotros. Estás escuchando Frecuencia Psicológica. Ya regresamos. Desde Irapuato, Guanajuato, ciudad de los diamantes rojos, transmite para todo el mundo, la radio de mayor contenido en internet, La Divertida. www.ladivertida.com Para nuestros anunciantes, un vehículo imprescindible para llevar a nuestros miles de oyentes mensajes publicitarios con destellante creatividad para activar su economía. Su economía. Comunícate al teléfono, 6244288. La Divertida. ¿Conoce usted los nuevos términos fiscales? Si la reforma fiscal, escuchamos este comentario con el contador público, José Villegas, abogado y fiscalista. Los repecos, la ley les establecía la obligación de únicamente llevar un libro de ingresos y egresos, muy sencillo. Sin embargo, ya al hablar de contabilidad en línea y que pasan al régimen de incorporación, casi podríamos pensar en régimen general de ley, pues esto tiene el sentido de que se lleven los libros que señala el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que es el diario, el mayor y el de inventarios y balances. No hablamos del libro de actas porque esto corresponde a las sociedades mercantiles, por lo que nosotros tenemos que hacer un estudio para definir si por su volumen de ingresos llevará un libro de ingresos y egresos o llevará los libros normales conocidos como la contabilidad. Lo esperamos en otro comentario de José Villegas, abogado fiscalista, que nos ha hablado sobre reforma fiscal, temas que están al día. Te invitamos a formar parte de un espacio único en la radio en línea, Frecuencia Psicológica, temas de interés social sin censura, con invitados especializados y con lo más importante, tu participación. Frecuencia Psicológica, todos los viernes de 11 de la mañana a 12 del día con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Musqueda Ibarra. Forma parte de Frecuencia Psicológica. Solo por www.ladivertidaradio.com La radio en línea como tú la querías vivir. Oye, pero el Mundial es hasta dentro de un año. Sí, pero nos vamos al Mundial 86 en el Estadio Sergio León Chávez. El marisco más sabroso y más barato de Irapuato. No somos los únicos del mundo, pero sí del rumbo. Mariscos Mundial 86. ¡Qué sabrosos! ¿Buscas teléfono para tu casa o negocio? Seicoga te ofrece la mejor opción con tan solo 60 pesos al mes y además no requiere cableado para su instalación. Lo puede llevar con usted y podrá recibir y realizar llamadas. Puede enviar y recibir mensajes. Cuenta con identificador de llamadas. Con promociones todo el año de recargas dobles y hasta triples. Número de teléfono local. Las llamadas entrantes locales, nacionales y de Estados Unidos son sin costo. Llévatelo con 100, 200 o hasta 300 de tiempo aire. Sin contrato, ni identificación oficial, ni comprobante de domicilio para su venta. Tarifas más económicas que un celular. Te esperamos en Boulevard Esperanza número 40, Colonia El Refugio. Teléfono 184-1119. Seicoga, Servicios y Comunicaciones de Galaxy. ¡Tu mejor opción! Mujeres con Valor no te lo pierdas a través de la divertida radio. Don Heruda que habrán pintado Picasso si no existieran musas como ustedes mujeres. Restaurante Hacienda de Torres Tradición Estilo y Sabor Lo nuevo en Cocina Regional Nacional e Internacional. Contamos con los servicios de estacionamiento, salones ejecutivos, área de juegos, música en vivo e internet, atención personalizada y servicios de banquetes. Visítenos en Prolocación Guerrero 2739, Reserve al 6246048, Hacienda de Torres, Tradición, Estilo y Sabor. Desde la 62 Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, tu diputado Gerardo Zavala Procel, te invita a su casa de gestión, Avenida Pedro Martínez Vázquez, número 701, esquina con calle Juana de Hidalgo, Colonia Los Eucaliptos, Irapuato. Tiempo de dar más resultados. Ya estamos de regreso, escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Estamos aquí nuevamente amigos en este programa de Radio Frecuencia Psicológica en la www.ladivertidaradio.com y pues continuamos hablando acerca de la depresión, estamos hablando múltiples causales entre ellos para que la persona caiga en una depresión, podríamos citar más Miguel o para redondear esto. Sería la coherencia, posiciones biológicas, factores bioquímicos, situaciones estresantes, estacionalidad, trastornos efectivos, ambiente, ciertos medicamentos, el uso de drogas, alcohol, problemas mentales, psiquiátricos, pérdida importante en su vida, frustración de ideas, mala canalización de energía, duelo no resuelto o asuntos inconclusos, enojo muy grave, esos son algunos. Entonces, estamos hablando que todo, volvemos a repetir lo que ocurra adentro o afuera, va a repercutir en el ser humano porque somos seres humanos, biós, psicosociales, espirituales, que de algún modo lo que ocurra dentro o fuera, pues nos va a traer problemas de tristeza, problemas de autoestima, problemas de hundimiento, de algún modo. En un niño, Miguel, en un niño, podríamos reconocer que los niños también se deprimen. ¿Y habrá el caso de que llegue a decir que nació deprimido el niño? En algunos, no, no es siempre, pero en algunos casos sí, puede ser por estar enfermo, separación de los padres, tiene miedo a perder a sus padres por algunos problemas, ponerse de mal humor, comportarse imperactivo, travieso, indisciplinado, desafiante, actitudes marcadas, que es lo que no era muy común en el niño. Ok, estaremos hablando de que, por ejemplo, sabemos bien que hasta hace muy pocos años comenzó a aceptarse que el niño también se deprime, no era muy común decirlo así, generalmente era pues ya la gente muy adulta, la gente enferma, donde encontraban una causa aparentemente real, pero sabemos que el niño también se deprime y que muchas veces estas conductas que tú citas, que el niño se comporta de una manera fuera de lo común, demasiado inquieto, demasiado travieso, demasiado chillón, demasiado problemático, vamos a decirlo así, y lo confunden con hiperactivo y que hay que tener muy claro que no es lo mismo un niño hiperactivo que un niño deprimido, quizás el niño esté demostrando con esos actos una manera de gritar y decir ayúdame, me siento mal, me siento que estoy perdiendo tu cariño, que no me tomas en cuenta, que no soy importante para ti, porque como decías tú, a lo mejor el niño tiene miedo a perder a sus papás porque los papás están en su bronca y entonces en ese momento los hijos no existen, sino existe la lucha entre el papá y la mamá y el niño al sentirse que está entre la espada y la pared, pues se siente no tomado en cuenta y entonces él se hunde en sus propios pensamientos de niño y como no es tomado en cuenta se enoja y va a desquitarse en otro lugar que es en la escuela, imagínate, un niño con muchos pensamientos ahí dándole vueltas, ¿tú crees que piense y aprenda igual? No, el niño está como hundido como decíamos en una esfera donde solamente está pensando y no puede ni actuar, razonar ni decidir. O sea, y si los papás se han amenazado y se han dicho cosas y me voy de la casa y te vas a morir y entre el enojo se dicen tonterías y medias, el pobre niño en su razonamiento por su poca experiencia, él a lo mejor lo cree real y tiene el miedo a perder a alguno de los papás, ¿verdad? Incluso que se puedan morir y el niño puede decir ¿y yo qué? ¿con quién me quedo? ¿quién me cuida? ¿quién me ama? Porque el niño en su naturaleza es su egoísmo natural sano, el niño quiere la atención y el amor de los papás para él y él no entiende los problemas que están ocurriendo, aunque te diré que hay niños que aprenden como yo lo digo vulgarmente, a fregadasos aprenden, los hacen madurar las experiencias de la vida, pero les van a fracturar su infancia y no va a ser lo mismo, entonces reconocemos que aunque veas a un niño sollozante, melancólico, frustrado, con insomnio o incluso ya se está orinando, ya tiene neurosis, este, el niño está teniendo miedos, ¿sí? Al estar representando esas conductas, incluso los niños llegan a tener anorexia, ya no quieren comer, empiezan también ellos a autocriticarse, este, empiezan a tener problemas en todo y la mamá, el papá lo puede tachar de que no es tan importante y entonces estos signos y señales nos están hablando de que un niño puede estar viviendo una depresión por la causa que tú digas, a lo mejor ahorita nos atrevemos a decir que son los papás, pero a lo mejor este, el niño puede estar teniendo un abuso, un maltrato, ahorita, en las escuelas el bullying, pero yo siempre digo que el bullying empiece en casa, porque de algún modo o de otro el niño se le está maltratando o ese niño maltratador está siendo maltratado y por eso lo repercute, entonces, todo, todo lo que ocurre en cualquier otra esfera de la sociedad partió de la casa. Sí, así es, se dice que los hijos son espejo de los padres. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar esa realidad, pero es cierto, pues, ¿de dónde viene el niño con esos aprendizajes? ¿quiénes son los primeros maestros a los que vio desde que nació, desde que abrió sus ojitos a los papás, a sus educadores, a sus formadores? Y entonces, pues, nos duele aceptarlo, pero es verdad, ellos repercuten lo que han aprendido. Y entonces, luego llegan con los maestros y les exigen a los maestros que el maestro le enseñe, cuando el maestro le tiene que enseñar ciencias, matemáticas, español, biología, leer, escribir, pero no te lo voy a educar. Es lo que les insistimos, ¿verdad? Que padre, familia, ponte las pilas, eso es lo que te toca. Y a los educadores y formadores de las ciencias, pues, otra área, ¿verdad? Bueno, en un jovencito, en un adolescente, ¿cómo repercutiría que nos diéramos cuenta que está sufriendo una depresión? pues, también podría ser cambios físicos en la sociedad, aprendizaje, relaciones con otros compañeros, el desarrollo de identidad, la intimidad, integridad, la independencia, desequilibrio y ajuste, puede ser por el estrés, la presión de la escuela, ¿podrían ser algunos de los síntomas? Ajá, o sea, que el niño que tú, el adolescente en este caso, donde tú te empiezas a dar cuenta que en su desarrollo está teniendo cambios, ya sean físicos o emocionales, o sea, no los cambios comunes que conocemos que el niño se empieza a desarrollar como hombrecito, como mujercita, sino que a lo mejor ya su apariencia está demasiado marcada, ya se tapa el rostro, ya se empieza a poner marquitas en su piel, se empieza a hacer tatuajitos, ya empieza a tener, por ejemplo, en las niñas, cuando una mujer exhibe mucho de su cuerpo, es una señal de depresión, porque está diciendo tómame en cuenta, existo, mírame, volteame a ver, y entonces, ahí papá, mamá, observa que tu niñita tiene la necesidad de enseñar las piernas o los pechos o algo para poder decir existo, y eso va a generar en un problema de conducta que luego lo van a malinterpretar cuando la niña lo único que está buscando es quiéreme, y pues siempre va a haber gandallas en el mundo entero, hombres y mujeres y que lo van a malinterpretar, y el niñito también cuando sale en el Face acá enseñando su pecho, me da una risa ver niñitos de quinto, sexto de primaria y que ya muestran en el Face, salen encueraditos y haciendo así como que son bien fuertes y toda la cosa, pues qué ternura de niños, pero también me están mandando un mensaje muy claro, entonces vamos a tomar en cuenta que de por sí el adolescente está haciendo un cambio que ya ni es niño ni es adulto y en ese adolecer, en ese sufrimiento donde todos los cambios están ocurriendo en la criaturita, todavía malos ambientales, cambia de escuela, entra a la secundaria, vive un ambiente más adverso, donde ya no tiene un maestro, ya tiene cinco maestros, donde cada hora cambia, donde tiene que rendir, donde tiene que llenar un esquema social, donde tiene que llenar las expectativas de sus padres y ponle de pilón que se enamoró el chamaco y que no es bien querido, pues todo esto le va a afectar y puede caer en una depresión cuando no hay contención, cuando su autoestima no es sana, cuando su propio amor no es el sano y el correcto y de dónde viene ese aprendizaje, el que tenga una autoestima sana, de sus padres, de sus padres, de su familia y si al muchacho siempre se la pasaron diciéndole es un inútil, es un vago, pues no sirves para nada y mira todo haces mal, pues claro que el muchacho se la cree y si no se la cree cuando menos dice pues si eso creen pues eso me comporto y ahí empieza la problemática, entonces también vamos a darnos cuenta que el adolescente también se deprime porque tiene una carga tremenda que llenar de expectativas, entonces alertas, el niño tiene ciertas conductas y el adolescente tiene otras, ¿qué pasa cuando una mujer se deprime? ¿qué está sucediendo? bueno, antes de esto yo también quisiera hacer una observación con los maestros, yo recuerdo cuando era niño también, pues no era muy bueno en la escuela y en una ocasión la maestra me puso a leer, me elogió tanto que me aumentó mi autoestima, eso también lo podrían hacer algunos de los maestros, ayudar a esos niños a aumentar su autoestima, ayudarlos a sentirse valorados, así es, hay muchas cosas que también no solamente en la casa sino también en la escuela. Así es, es lo que yo decía hace rato que todos los que forman parte de nuestra educación cuando se es niño, cuando se está formando la columna vertebral que es la autoestima del niño durante los primeros años de su vida tiene que ver con estas figuras de autoridad, llámese padres, abuelos, tíos, maestros, estas personas que interactúan directamente con la criaturita, con el jovencito, con el niño, van a marcar una huella muy importante y si es cierto, yo también recuerdo en alguna ocasión que en alguno de mis maestros me dijo algo muy bonito de mí y pues me la creí y entonces tanto me la creí que mira pues logré hacer muchas cosas en relación a esto y si es verdad y yo creo que por ejemplo el trabajo que ustedes están haciendo como tanatólogos ahí en la escuela donde están colaborando ahorita se ha visto en los niños los mismos maestros los notan el optimismo de los niños la sonrisa de los niños y pues esto va a marcar huellita en ellos pues sí eso espero y espero que no solo en una escuela sino que sea en todos sí y de hecho nosotros como adultos estamos obligados porque formamos parte de un todo como una sociedad que somos porque el ser humano no nació para estar aislado todos necesitamos de todos tarde que temprano todos necesitamos de todos y tenemos que aprender a convivir en comunidad y apoyarnos es nuestra obligación moral si vemos alguien que sufre alguien que no sabe alguien que necesita todos echarnos la mano y con mayor razón esas criaturitas cuando son pequeñitos pues nosotros les tenemos que brindar una sonrisa una palmadita un estímulo decirle tú puedes tú la haces yo sí creo en ti si alguien te lo ha dicho no es verdad están equivocados generalmente la gente cuando lastima o molesta al otro es porque yo les digo es que está enfermo no te puede dar lo que no tiene y entonces si te avienta toda esa carga negativa y está sobre de ti es porque esa persona está enferma o sea no le creas por eso la personita empieza a tener actitudes positivas y dices tú bueno vamos a quitar eso y que piensa que aquella persona está enferma porque así es una gente enferma nomás avienta enfermedad y no podemos aceptarla ¿cierto? sí muy bien amigos es un gusto de veras para mí estar aquí compartiendo con ustedes temas de interés general para todos nosotros igual si ustedes tienen este la inquietud de sugerirnos temas a tratar pues con gusto preparamos temas para ustedes ya sea que me manden mensajito al 462-123-5331 o bien nos dejen recado aquí en la radio al 184-1277 o bien entran ahí a la triple W la divertida radio punto com y nos dejan mensajes vamos a continuar este hablando acerca de la depresión pero ahora en las mujeres en las mujeres las estadísticas muestran que existen más casos de mujeres depresivas que de hombres esto se debe a que Miguel por problemas que producen los cambios del estado de ánimo en las mujeres por cuestiones de su ciclo menstrual es alguno de los de los casos también podría ser violación agresiones embarazos abortos todo esto llega a deprimir a una mujer pues si verdad es una cosa que yo le dije a Dios alguna vez pues oye como que esto fue muy desigual como que a nosotros nos manda a sufrir y sangrar por tanto tiempo aunque no nos morimos por ese sangrado mira los hombres que tremendos que a gusto no se vale pero luego cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que Dios nos premia dándonos el privilegio de poder contener nuestro vientre una criatura y dar la vida y que pues por supuesto que necesitamos la materia prima del varón pero que nosotros podemos dar vida con otra vida y bueno entonces vale la pena pero sin embargo el ser tan hormonal la mujer y que tiene esos desajustes de que hay veces que ya anda muy contenta y es que anda de que no me toques ni me hables le puede también traer alteraciones pero cuando este cargo hormonal está muy marcada y desajustada es cuando se puede llevar a una depresión cuando es una carga normal con estos ciclos que les menciono no pasa nada es nada más cuando está desajustada pero sin embargo tú citabas Miguel que también cuando una persona ha sido agredida violentada abusada sexualmente cuando ha tenido un embarazo no deseado cuando ha abortado y ha perdido su bebé puede llevarlo a una depresión y ahorita con esta carga de estrés donde la mujer tiene doble rol de trabajar en la casa trabajar fuera de casa y está embarazada y no tiene el reposo adecuado y llega a ver estos terribles desenlaces pues le va a llevar a una terrible depresión y por eso es que se dan más casos en mujer aparte quizás porque es más sensible que el varón y el varón tiende mucho a disfrazarlo a esconderlo a tragárselo pero lo repercute con conductas generalmente adictivas ¿cierto? Sí antes de continuar con lo de los hombres para la depresión en ocasiones mandamos a una persona que se haga un estudio un perfil hormonal y si la persona está sufriendo este tipo de o de este tipo de situaciones en ocasiones podría mentirnos el 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 análisis la prueba la prueba psicológica puede salir alterada cuando realmente su desorden es por hormonas y si es verdad entonces por eso es que la persona la especialista que es hábil para poder hacer un diagnóstico tiene que revisar que no sea un problema físico este neurológico y que pueda descartar esa parte para atender entonces la psicológica emocional y estoy de acuerdo y muy buena observación Miguel en este caso del varón que lo enmascara que lo disfraza este generalmente ¿por qué lo hace? ¿tú como varón? pues es este por su forma de posiblemente por el hombre por la genética de que el hombre es machista podría ser podría ser alcohol las drogas este por la irritabilidad yo pienso que un hombre es más irritable por un desaliento por los sentimientos una mujer tiene un sentimiento es más sensible que un hombre este difiere un poquito Miguel me late que yo lo vería como que es más cultural fíjate que al hombre le tatuan y le dicen usted se calla usted se aguanta usted no diga nada que no es macho y usted no los hombres no lloran y les empiezan a meter tanto eso que el varón se le empieza a creer y se empieza a tragar todo eso y se torna como tú dices pues sí luego irritable este con sentimientos de desamparo y se refugia en alguna conducta adictiva y ahí está disfrazada y se torna de esa manera pero en realidad hombres como mujeres son tan sensibles tan humanos y tan llenos de tanto para dar pero que viven esa enfermedad vamos a este a puntualizar en la depresión en la vejez los ancianitos también se deprimen cuando ellos empiezan a darse cuenta que pues ya no son tan importantes que quizás hasta lo mejor son un estorbo una carga para la familia y que entonces este pues que hacen aquí ellos empiezan a maltratar de algún modo o no se toman su medicamento o toman de más el medicamento ya la familia no le hace mucho caso y yo me empecé a dar cuenta que la personita deja de tomar líquidos y el líquido en el organismo en el cerebrito es el que le ayuda a tener la memoria lúcida este el sentir ánimo y cuando ya no está tomando suficiente líquido empieza a bajar todo ese ánimo y lo podemos también equivocar con una depresión entonces es tan importante que esté hidratado alimentado atendido recreado que no se sienta con esa carga es tan importante para él también una de las causas es sentirse no útil esa es una de las causas que también lo llega llega a deprimirse por sentirse que va a ser yo siempre he pensado que la mayoría de personas adultas dejarlos que hagan las cosas y no la pueden hacer que traten de hacerlas cierto yo creo que deberíamos de impulsarlos y que ellos sientan que aún son útiles a lo mejor para ayudar un poco en la cocina cuidar un ratito el nieto muevele aquí haz algo cuando vive en nuestra casa porque de algún modo ellos ya cumplieron un rol y ya hicieron una función ya están precisamente en esa condición y que deberíamos de admirar y que decir ojalá nosotros llegáramos a esa edad ¿verdad? entonces fíjense los invitamos a reflexionar acerca de estos aspectos en las que el niño el adolescente el joven el adulto el anciano el enfermo terminal esté pasando por situaciones de desesperanza de tristeza profunda que lo estén llevando a una depresión atenderle si no está en las manos del familiar porque les falta recursos o no conocen busquen el apoyo en un profesional que les va a orientar de algún modo siempre está ahí fíjense que el tiempo se nos está acabando Miguel vamos a hacer una suma de esto con 10 sugerencias para que la persona aprenda a ser feliz porque a final de cuentas eso es lo que el ser humano siempre anda buscando ser feliz ¿cierto? sí y entonces para aprender a ser feliz entre estas sugerencias está que la gente tenga actitud ante la vida una cosa es tener aptitud que esté apto para y otra cosa es la actitud que muestras entre la vida la situación va a seguir estando ahí pero la cara que tú le muestres a esto va a marcar la diferencia dos el cuerpo necesita atención atención a tu biología a tu corporalidad que la nutras que la descanses que le des el medicamento adecuado si es que tienes una enfermedad o un trastorno entonces el cuerpo necesita la atención correspondiente que aprendas a vivir el momento presente aquí y ahora como les decíamos hace rato es tu única realidad con la que cuentas una más la cuatro hay que atender esa autoestima si tú consideras que está alterada o dañada nadie la tiene al 100% es un hecho pero tenemos que nosotros mismos autodisciplinarnos autoeducarnos porque ya no vamos a estar echando la culpa a nuestros padres a nuestro pasado sino yo hacerme responsable de lo que a mí me corresponde y para adelante el quinto sería que la persona siempre tenga metas claras por qué moverse qué sentido tiene su vida y si no buscarle siempre uno tiene que estar buscando metas constantes el humor sonreír sonreír yo le digo aunque no tengas ganas de sonreír ponte frente al espejo y ríete de ti mismo si tú quieres pero hay que sonreír porque eso va a generar que las endorfinas que las sustancias lleguen al cerebro y que se active la dopamina o la serotonina para que tengas un mejor estado de ánimo incluso con hacer la mueca de risa eso también ayuda a los neurotransmisores a sentirse bien con el simple hecho de hacer el gesto aunque no te nazca aunque no sea auténtica la risa ok estoy de acuerdo las relaciones son muy importantes hay que hacer sinergia hay que hacer equipo hay que hacer grupo únete a otros si tú estás en los negativos vete con los positivos algo se te va a pegar el perdón por favor hay que aprender a soltar hay que desactivar eso de lo que estás enganchado que eso nada más es nocivo y hay que dar hay que darse uno mismo su cuerpo su tiempo hay que dar en cosas propositivas y la fe la fe es la que mueve montañas es la que hace que te separes de esa situación en la que te encuentras Miguel te agradezco mucho tu tiempo tus comentarios tu acompañamiento amigos fue un placer estar con ustedes los esperamos más en una emisión en la triple doble la divertida radio en frecuencia psicológica los saluda Rose y los bendice Dios hasta la próxima esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima